Hola, constructores, soy Norma. Mucho ojo, hay cambios significativos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, y por eso es muy importante lo que les voy a contar. Según las disposiciones transitorias, las nuevas instalaciones eléctricas, así como las ampliaciones y remodelaciones, deben acreditar la fecha de inicio de la obra eléctrica con el acta de inicio de obra firmada y o el contrato de obra eléctrica. Además, en el título 6 del nuevo reglamento, se establece que los constructores de instalaciones eléctricas deben proporcionar al usuario final un manual de operación y mantenimiento de la instalación. Este manual debe incluir, como mínimo, siete aspectos clave que te detallamos en la sección de Reglamentación Técnica de nuestra página web. Es clave saber que con esta actualización del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, algunos artículos de la NTC 2050 ahora son obligatorios, como el artículo 110, 210, 215, 220, 225 y 230. El artículo 210.8 establece que se debe proporcionar protección GFCI en las siguientes áreas, unidades de vivienda y edificios diferentes de unidades de vivienda, específicamente en baños, garajes, áreas exteriores, cocinas, lavaplatos, zonas de lavandería, azoteas, entre otros. Además, se debe incluir protección GFCI para salidas de alumbrado en espacios de poca altura. En resumen, la protección GFCI para tomacorriente se tiene que proveer en áreas exteriores garantizando protección contra humedad si están expuestos a salpicaduras de lluvia. Ojo, ahora todo balcón o terraza debe tener tomacorriente. Los circuitos ramales exigidos ahora son al menos cinco más un circuito adicional en garajes y o balcones. Por lo tanto, la carga para el cálculo del alimentador aumenta en 525 voltamperios por el breaker adicional. Por otro lado, en el literal N de las instalaciones básicas, se requiere que los circuitos de tomacorrientes de la cocina tengan la capacidad suficiente para instalar al menos una estufa eléctrica. Finalmente, otro cambio a resaltar es que el cuarto eléctrico, si está ubicado en un parqueadero, no debe quedar obstruido por vehículos. La puerta debe abrirse completamente. Si quiere conocer más acerca de la actualización del reglamento Retie, le invitamos a visitar la sección de reglamentación técnica en nuestra página web. Espero que esta información sea de gran utilidad y que le ayude a mantenerse al día con las normativas vigentes. Hasta la próxima.